Buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos en Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas y hoy estamos en la segunda parte de una charla con la cual nos quedamos pero picados, picados a propósito de la delegación Benito Juárez y con nosotros está nuestra querida antropóloga María de Jesús Real, bienvenida María de Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pues muy contenta de oír a estos chicos que se acaban de ir, que cantan precioso, una voz preciosa, unas voces maravillosas, yo creo que van a ser nuestras próximas estrellas del futuro. Bueno, estrellas ya son, pero estrella la que nos iluminan también hoy tú eres una de ellas, realmente. Gracias, por favor. Bueno, cruzamos a otro ámbito de cosas, la vez pasada nos quedamos con ganas de ver imágenes. Sí, claro. Y de irlas comentando porque aunque la charla evoca la imaginación no hay nada como la fotografía y tú nos traes unas fotos preciosas. Sí, vienen unas imágenes de las ladrilleras como era antes, lo que habíamos estado platicando, el parque hundido, ¿no? El parque hundido. Que ahora pues todo el mundo lo conocemos así como ese maravilloso parque sobre insurgentes y que cuenta con un audiovideorama y tiene un museo arqueológico con 51 reproducciones y es bellísimo el parque, aparte que es un pulmón para la ciudad. Es un pulmón. Para la ciudad. Entonces, por ahí vamos a empezar a ver algunas de las imágenes de estas ladrilleras. A ver si. Nos va a poner ahorita nuestra querida Susana Argueta. Vamos a hacer un recorrido. Y bueno, por algo dicen que es el mejor lugar para vivir, ¿eh? Porque dicen que Benito Juárez es de las zonas más urbanizadas por los medios de comunicación que tenemos. Y bueno, lo que vemos ahí es precisamente lo que era la municipalidad de General Anaya. Esto se encontraba en Calzada de Tlalpan, muy cerca entre el metro Hermita y General Anaya. Ahí era. Sobre Calzada de Tlalpan. Que era el camino de San Agustín de las Cuevas, que era lo que iba hacia Tlalpan. Así se llamaba antiguamente antes de llamarse Calzada de Tlalpan. Y antes de que tuviera el metro, el gusanito anaranjado que nos transporta y que es una belleza. Y bueno, podemos ahí encontrar un mapa para que la gente se ubique, los jóvenes se ubiquen donde estamos, ¿no? Más o menos. Esa construcción lamentablemente desapareció. Ahora quedan ahí dos colegios particulares, el Vilaseca Esparza, que son muy parecidos en la construcción. En su diseño arquitectónico. Exactamente, en el diseño arquitectónico. Y bueno, ahora pues lo que conocemos como la delegación está sobre Avenida División del Norte y Uxmal. Eso es el pueblito de Miscoac. Ah, claro. Era una belleza que les había hablado. Esa era parte del mercado que también sufrió un incendio. Ese mercado, como lo pueden ver, es de época porfiriana. Y bueno, pues la gente allí va a hacer sus compras, como todos los días, ¿no? Nosotros vamos al mercado que tenemos a tres calles o a cuatro calles. Sí, claro. Ese era un mercado precioso de la construcción. No, ya no. Tuvo un incendio y ahora lo vemos con esos ladrillos que están medio exóticos, ¿no? Que son como de la época de Urichurto. Creo que todos los mercados de los 50 y los 60 son así. Yo creo que valdría la pena a nuestras autoridades decirles que ya necesitan ahí como una remozadita, ¿no? Más contemporáneo, claro. Y bueno, en la primer foto vimos a Benito Juárez, ¿no? El Benemérito de las Américas. Y bueno, esta foto que ustedes están viendo es una postal, así como ahora hay postales de la catedral, de la ciudad, no sé, de la basílica, de algunos lugares emblemáticos como la torre, en Benito Juárez, pues era los… vemos ahí unos arcos. Sí, es cierto. Que era la casa de la familia Banderas, que todavía siguen esos arcos en la calle de Canuba y Campana. Ahí los vamos a encontrar esquina con las flores. Siguen esos arcos, esa construcción maravillosa. Y lo que tenemos arriba es la construcción, la casa de lo que fuera el señor Ives Limantour, quien fuera el secretario de Hacienda. Limantour con Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz. Qué barbaridad. Y vemos algunas casonas antiguas. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Lo que pasa es que se me está antojando como conocer la delegación en un tour. ¿Hay algún tipo de trabajo que hagan los cronistas? Sí, claro. Hacemos un tour. ¿Sí? La semana pasada, el jueves, para ser exacto, le hice un tour a unas maestras jubiladas y las llevé al Teatro de los Insurgentes. Después fuimos al Parque Hundido a hacer este recorrido maravilloso con las reproducciones arqueológicas. Entramos al audiovideorama, que es precioso para oír música. Sí, sí. Nos sentamos, nos relajamos y seguimos nuestro camino por todo Insurgentes, viendo algunas construcciones como el Poliforum, que está hermoso, fue pintado por Siqueiros. Sí, claro. Igual que el Teatro de los Insurgentes, que fue pintado por Diego Rivera y que tiene todo un contexto, desde la época de la conquista, pasando por el Virreinato. Vemos ahí a Carlota y a Maximiliano. Pero otra cosa interesante de esas construcciones es la técnica de pintura. Ah, sí, ese es como mosaico. La de Diego en el Teatro de los Insurgentes, dicen que fue una técnica ya muy evolucionada porque es por medio de mosaicos y tiene un colorido maravilloso y evoca la época de las tandas en México, en la Ciudad de México, en los años 30, 40, que se dieron a conocer las carpas estas donde había espectáculos, donde bailaban can can y toda la cosa las muchachas, como el Teatro Iris, que tú sabes en el centro fue el gran, fue de los teatros más importantes y ahora lo conocemos como el Teatro de la Ciudad de México y sigue en pie, ¿no? Bueno. Y está Cantinflas también. Ahí está, ahí está. Justamente estaba pensando en el... Pero vamos a dejar el comercial más al final para que nos invites a todos los que estamos aquí a hacer un recorrido. Bueno, vamos a seguir con las fotos. Qué maravilla, ¿qué es eso? ¿Dónde estaba? Eso debe de ser Miscuac también, eso es parte de Miscuac. Miscuac fue una zona sumamente arbolada, con una vegetación exuberante. Es más, decían en las crónicas de José... Ahí se me fue el nombre del cronista, que por cierto lleva el nombre, el parque hundido, de Luis Gonzaga y Urbina, que no había clima más maravilloso que el de Miscuac, para cuando la gente estaba enferma, que te ibas a recuperar plenamente, porque era un clima templado y a la vez boscoso, el aire muy fresco, ¿no? Entonces, se dice que por eso... y hasta la fecha, se sigue... Oye, qué añoranza poder encontrar eso. Solamente, digamos, la región de Miscuac, que tú me decías... Miscuac, San Pedro de los Pinos, que eran casonas, como bien les dije la vez pasada, de verano, ¿no? La gente iba, vivía en el centro de la ciudad, así como ahora, atormentados del tráfico, pero no había tanto. Y los fines de semana se iban a su casa de campo, a Miscuac, o a San Pedro de los Pinos, o a San Ángel, que también era otro como paseo muy obligado, y pues ahí la pasaban muy bien, ¿no? Claro, nosotros podíamos hacer eso. Y con el tranvía, o sea, imagínate, ibas en tranvía. Aparte de todo, ¿no? Y podías ver los volcanes, ¿no? Porque venías hacia el sur de la ciudad. Bueno, es que uno tiene que pensar que esto... bueno, ¿era lago? Era el agua, exactamente, había limpio y no había... No había todos los edificios que ahora tenemos, ¿no? Las construcciones, que bueno, son muy necesarias porque hemos crecido mucho, pero definitivamente, totalmente. Y bueno, ahí vemos ahora lo que es la casa del señor Limantour, del licenciado, y que es un prestigiado colegio, sigue siendo, todavía queda la parte del chalet, y sigue siendo un prestigiado colegio, para no decir marcas. Esa construcción también tenía, digamos, toda la influencia francesa. Exactamente, sí, era un chalet con su... decían que hasta tenía su sala de fumadores y todo. Completamente. Completamente. Todo el afrancesamiento porfiriano. Y esa calle que podemos ver, resulta que es parte de Insurgentes. No lo creo. No, pues sí lo crees. Y es más, por ahí se alcanza a ver que creo que es Colonia del Valle, ¿verdad? Empiezan a vender lotes o algo así. Sí. Insurgentes de Extremadura. Sí, es Insurgentes de Extremadura. Ve lo que había, no había nada. O sea, alcanzabas a ver perfectamente los vulcanes, el cielo, todo. Es que ahora si uno se parara en esas calles y viera así al horizonte, dijera, aquí se veía, se veía. Se veía. Esa es una fábrica de ladrillos, precisamente, con su fumarola. Y si no mal recuerdo, es la de Nochebuena, la que está justo donde ahora es el Parque Hundido. A propósito. A propósito, hablando del Parque Hundido. Oye, qué maravilla, me imagino yo. No, no, es un paseaje. Vea eso, están ahí entubando, tratando de entubar el río, que es el río Becerra, que bajaba hacia el río Miscuac. Y todo era sembradíos. Se alcanza a ver así. Sembradíos. Una arboleda en el fondo. Exactamente, o sea, lleno, tupidito de árboles, ¿no? Sí, lo que antecede, pues, es toda la urbanización. Y el maíz, todo lo que se urbanizaba, ¿no? O sea. Sí, y ahora, pues, ahí, este, ¿qué hay allí? Sí, pues, ahora hay casas, edificios, es una de las zonas más, este, pues, más urbanizadas de la ciudad. Estamos ya muy cerca de Barranca del Muerto y hay muchos consorcios de edificios, entonces. No, camina por allí, no puede imaginarse. No puedes imaginar lo que pueda haber, sí. Y ahora, ¿qué vas a seguir? Todo eso también, eso es parte de ahí mismo, de esa misma colonia, que estamos hablando entre Extremadura e Insurgentes. Mira nada más. Bueno, oye, pero ya se acerca el Día de Muertos. Ah, lo que nos habías dicho, sí. Déjenme presumirles que en Benito Juárez tenemos un panteón, es el único, el panteón de Joco, que lo compartimos con Coyoacán. Y, pues, a los jóvenes que les interese, es de nuestros pocos panteones dentro de la ciudad. Y ponen todavía las ofrendas ahí en el panteón y la gente va a comer ahí, a pasar el día. Y el día 27, del 27 al 2 de noviembre, va a haber un encuentro sobre arte funerario. Esto se va a llevar a cabo en la casa de la primera imprenta, en el centro del centro. Se inaugura el domingo a las 4 de la tarde con una conferencia, nada más y nada menos que por el doctor Eduardo Matos, que como ustedes bien saben, es experto en todo lo que tiene que ver con la arqueología y en especial la muerte, ¿no? Es un tema muy fuerte que él trabaja y es entrada, sí, es entrada gratis, en la primera imprenta va a ser a las 4 de la tarde, 4 y media, y va a ser un encuentro internacional de arte funerario. Es la calle que está a un costado del Palacio Nacional. Exactamente, a un costadito. Y eso que estamos viendo también es Miscuac, eso es parte de Miscuac y vean las bombillas de luz, ¿no? La amplitud de las calles. ¿Cuándo llegó la iluminación a Miscuac? Llega en 1902. ¿1902? ¿Estamos hablando? No, no es cierto, perdón. Llega antes, llega para el 1902, no, 1902 porque en 1910 es el aniversario, no es el centenario, es el centenario de la independencia. Entonces ya como modernizado Miscuac, ya empieza con luz. La primera bombilla, 1860 y tantos, la empiezan a poner y ya entra completamente en 1902. Sí, porque bueno, las conmemoraciones del centenario. Ah, sí, empezaron antes y trataron de que la ciudad estuviera lo más modernizada ya para la época, igual que el tranvía, ¿no? Ya había tranvía eléctrico, dejamos al tranvía de mulitas y ya empezamos con el tranvía. Y ahí vemos otra, mira, ahí ve precisamente cómo corre el tranvía. El río de la piedad es donde nosotros, es nuestro límite, ¿no? Con obrero mundial y bueno, el río estaba abierto, recordemos que ahí estaba abierto y hubo una inundación súper importante que duró cinco años. De hecho, lo que ahora conocemos como Plaza Delta, que fue el parque del Seguro Social, pues provocó que la capilla que está sobre Ege Lázaro Cárdenas, que ahora es la octava delegación, ahí era la capilla, había un convento, pues tuvieran que emigrar porque duró cinco años la inundación y no había manera de que bajara, ¿no? Y mira, aquí tenemos el paso a la revolución, porque esa es la avenida Revolución, ahí está la entrada del mercado, como pueden ver, y eso que vemos ahí ya son las primeras, ya viste, los cables de luz para 1902 y hasta ahí llegaba el tranvía. Era el tranvía que iba hacia San Ángel. Era un recorrido enorme y lejísimo. Enorme, porque venía desde el centro y iba hasta San Ángel, o sea, sí era un buen. Y ahí vemos, mira, el tranvía con los revolucionarios, porque por Benito Juárez pasó la revolución. Ahí donde está el Estadio Azul y en la Plaza de Toros, ahí se comenta que Zapata tuvo un campamento. Un campamento. Un campamento, entonces sí pasó y hubo leva y se llevaron gentes, como toda la revolución, ¿no? Hubo hambre también, mucha hambruna en esa parte de Miscuac, siendo que era de un nivel alto, ¿no?, acomodado. Ahí estamos viendo a las damas de la sociedad que inauguran en 1910 el hospital, el nosocomio, el hospital psiquiátrico llamado La Castañera. La famosa Castañera. La famosa Castañera que estaba ahí en Miscuac y que don Porfirio, pues, se lo hace a su hijo, que había ido a estudiar a Europa y no estaba a ejercer. Claro que sí. Entonces, ahí van las bellas damas a la inauguración de la Castañera. Pues es muy interesante. Déjame, antes de seguir observando las fotos, poder saludar a las escuelas que están conectadas. Tenemos aquí registradas a la técnica 35, 56, la técnica 80, la 100, 104, 162, alguien marcado como 425, 35, 39, 53, 63, 98 y 75. Hago este paréntesis marcado como 425 porque somos 120 escuelas técnicas en el Distrito Federal. Entonces, alguien de repente se registra con un número un poco raro, pero no por eso los dejamos de mencionar. Oye, te preguntan aquí de la técnica 104, más bien, te comentan, qué interesantes fotografías y por qué no realizar ese recorrido guiado. ¿Cuáles son los horarios? Felicidades. Pues tenemos que ponernos de acuerdo para hacer el recorrido con todo gusto y si nos llevamos un buen rato, mínimo 4 horas de hacer el recorrido. Pero bueno, pues como los chicos son jóvenes y audaces, caminan y aguantan. Bueno, si las maestras que son adultas mayores aguantaron, pues que no aguanten ellos. Y lo curioso es que cerramos en donde es mi oficina, que es un museo pequeñito, que está dedicado a una luchadora social izquierda llamada Benita Galeana y que dejó su centro para un centro de estudios sobre la mujer y las luchas sociales. Entonces, sí, con todo gusto que nos dejen sus datos y nos ponemos de acuerdo para hacer el recorrido. Lo vamos a colgar en internet y la información que aquí tengan ustedes seguramente la van a poder recuperar para poder contactarse no solamente con María de Jesús, sino también con la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Más fotos, más fotos. Sí, ahí tenemos otras ladrilleras. Ah, pues les vamos a recordar, la página de los cronistas es www.cronistasdf.org.mx y ahí nos encuentran, ahí van a ver todo lo que hacemos, sobre todo para estas fiestas de muertos, siempre tenemos algo que ofrecer. Ya los había invitado la semana pasada que conocían el Museo Benita Galeana, que está en la cerrada de Sutano número 11, Esquinacón, Mono Sabio, entre Eje 5, Bolívar y Cumbres de Maltrata, en la Colonia Segunda del Periodista. Vamos a tener abierta nuestra ofrenda a partir de lunes, toda la semana. Oye, pues vamos a mandarte, yo creo, a la gente de Museando, jajaja, que pueda tomar fotos. Que vayan a sacar fotos, claro que sí. Vamos a, sabes que tenemos varias cosas pendientes y una de ellas es colgar las ligas para sitios de interés, vamos a ponerlos a los cronistas, es un trabajo. Sí, claro. Esa es mi chamba y lo tengo que hacer pronto. Bueno, pues ahí seguimos viendo fotos y todas las, quiero comentarles a los jóvenes que antes no era fácil que la gente tuviera una cámara fotográfica. Debemos de recordar que José María Velasco, el pintor maravilloso, todo lo plasmo, los paisajes, pues por medio de la pintura, porque no, a ojo de buen cubero. Entonces, no todo el mundo tenía el acceso a una cámara fotográfica. Entonces, es lamentable, pero bueno, hay archivos como Casa Sola, la fototeca, que son los que resguardan de alguna manera estas imágenes, pero por el uso de la imagen tiene un costo. Y nosotros, como somos pobres los cronistas, pues no tenemos mucho para pagar. Entonces, casi todas las imágenes que tengo, algunas han sido donadas por los mismos vecinos que he entrevistado, otras sí son de archivo, del fondo de la fototeca del INAH, que amablemente también nos permiten a veces el uso para nuestras conferencias. No es lo mismo para publicar en libros, es otra cosa, porque ahí sí te cobran por el uso, dependiendo cada libro, cada libro, la dimensión de fotos y todo, es lo que vas a sacar. Pues ahí vemos a los trabajadores justo en labores de campo, vemos que todavía la gente se dedicaba afortunadamente al campo. Ahí se ve un camino arbolado. Es un camino arbolado y es la piedad, es el pueblo de la piedad. Tuvo mucho auge el pueblo de la piedad, es más, se cuenta que ahí vivió Chucho el Roto, cuenta la leyenda que él iba a robar a las casas ricas del otro lado, de la escandona y de la Roma, y le llevaba a la gente del pueblo de la piedad, que era gente de menor extracto económico, le llevaba lo que ahora sí que era el Robin Hood. Audazmente recuperaba. Les pedía prestado a los señores para darles. Ese caminito que vemos es Calzada de Tlalpan. ¡Oh, me lo creo! Ese es nuestro bella Calzada de Tlalpan que todos hemos transitado por ahí y tenía dos sentidos, igual, de igualdad, ¿no? O sea, de sur a norte y de norte a sur, y veanlo, qué belleza. Fíjese que en alguna ocasión entrevisté un señor y me daba mucha risa porque me comentaba que él trabajaba aquí en el centro y que su esposa lo esperaba con la mesa puesta y que ella se asomaba porque era la única casa que había aquí en Unión Postal de un piso, se subía y ella alcanzaba a ver cómo daba vuelta el trenecito de aquí por aquí, por esto, para agarrar Calzada de Tlalpan. Ah, sí, a la altura de 20 de noviembre. De 20 de noviembre y entonces ella le prendía al... También acordémonos que las estufas no eran de gas. No. Eran de petróleo. Sí. Entonces lo prendía y ya cuando llegaba él, bajaba... Ya estaba. Ya estaba la sopa caliente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! ¡Qué rico! Pero lo alcanzaba a ver desde arriba, o sea, increíble, ¿no? O sea, son de esas cosas que ahora, bueno, lo metes al microondas... Y ya, ya llegaste. Ya al minuto. Y podemos ver el río Miscuac maravilloso, abierto, que vean, era una zona sumamente arbolada, con mucha vegetación y sobre todo este río. Yo te había platicado lo de las... que en Miscuac hubo un obraje donde el Virrey iba a escoger sus telas, ¿no? En lo que ahora es la Universidad Panamericana. Creo que lo platicamos, pero fuera del aire. Bueno, en el centro de Miscuac se encuentra la Casa Cultura Juan Rulfo, que es la primer casa que hubo de cultura en los años 70, pero anteriormente fue el Palacio de Gobierno, así como la delegación. Y ahí se daba el grito. Y para 1910 fue remosada por la cantidad de 12 mil pesos, ¿no? Para las fiestas del centenario. Y había unos señores de apellido Pereira, que eran muy conocidos por los Juegos Artificiales. Decían que eran los mejores Juegos Artificiales que se podían ver. De hecho, ellos venían cada 15 de septiembre también al Zócalo a hacer la pirotecnia del festejo. Y, bueno, es la casa, se podría decir, municipal. Enfrente está la Casa del Obraje, que fue esta casa para la época del siglo XVIII, un lugar donde se tejía la seda. Y el virrey venía desde el centro hasta Miscuac, iba en su carruaje a escoger las telas para su vestuario, porque dicen que la calidad de la seda era muy buena. O sea, todos estos hilos los traían de Puebla. O sea, el hilo era poblano. Bueno, ahí me surgen un montón de preguntas, pero así me vienen todas a la mente. Porque nos has platicado de detalles que, no sé si ustedes los han pescado, pero habla María de Jesús con una familiaridad respecto de la vida cotidiana. De la vida cotidiana. O sea, te habla de que utilizaban estufas de petróleo, veía el tranvía, la señora trabajaba y tal cosa. Y luego los vestuarios. Sí, los vestuarios vienen para acá. Pero es que esos detalles son tan ricos, tan deliciosos poder desmenuzarlos. Por ejemplo esto, el caso de que hablamos de Miscuac, un asentamiento urbano diferente del distrito, no, perdón, de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, que estaba ubicada, no sé, a cuántos son, 10, 10 kilómetros. Yo creo que más, como unos 15 mil kilómetros. No, más o menos unos 10 kilómetros del centro de la ciudad. Del centro de la ciudad. Pero ya estamos entonces haciéndonos un mapa geográfico. O sea, de la Ciudad de México, la Ciudad de México a Miscuac. Y de Miscuac a Puebla. Y el tránsito de las sedas. Él traía en los hilos y acá en los telares, con el agua, con la ayuda del agua. Tú sabes que eso servía como dínamo, como un dínamo para que las máquinas trabajaran. Trabajaban con el pie, que lo ejercían. Ahí está el detalle. Y los señores con su habilidad iban tejiendo la tela. Ahí está el detalle que yo les quería decir. No suelta las cosas así como si nada. Es que, ¿cuál es la importancia geográfica del río? La importancia industrial. El río nos apoyó muchísimo. Por eso estuvo también la fábrica de papel de Peñapobre, de Loreto. Que también gracias a eso se hacía el papel por el río. El dínamo estaba todo el tiempo trabajando por el caudal que tenía el agua. Ahí están esos detalles. Son detalles muy, 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 muy ricos y que vale la pena que los jóvenes sepan, ¿no? No que siempre ahora han sido esas máquinas maravillosas que metes y que ya sale la tela. No, para nada. No, no, todo se hacía artesanalmente. La fuerza motriz venía con el río. Y que no había luz, ¿no? Teníamos que alumbrarnos con este... Con mechas de petróleo. Con mechines. Exactamente. Que pasaba el sereno, que tocaba y decía, era la seguridad. Es que el sereno. Es que ese es otro de los detalles más hermosos. El sereno pasaba y pitaba. ¿Qué es el sereno? El sereno equivaldría a lo que es el policía ahora de barrio, que pasaba y hacía sus rondines vigilando de que no hubiera disturbios. ¿Pero cómo era el pregón? ¿Cómo era el pregón? No, silbaba. Silbaba. Eso del pregón. Era silbado y todo sereno. Y gritaba también a las doce. Cada hora iba gritando y iba pasando y silbaba. Y la gente ya sabía que había seguridad en sus casas, ¿no? Bueno, eso se decía. Eso se decía. Ahora ya, pues, oímos las sirenas. Oímos las sirenas. Las sirenas. Bueno, es que esos detalles de la vida cotidiana son tan deliciosos, desmenuzarlos, nos transportamos en el tiempo. Chicos, la máquina del tiempo sí existe. Y para eso nos vamos a apoyar más en las más fotos que tienes por allí. Pues mira, estamos viendo, estamos viendo ahora lo que es el Hotel de México, que fue el primer proyecto, les había comentado que ese había sido el Parque de la Lama. Ese fue un parque particular de unos señores que eran muy ricos, muy poderosos, que tenían su parque particular y se llamaba el Parque de la Lama y estaba cerrado. Dicen que era como un pequeño zoológico, que tenía laguito, que tenía patitos y todo lo demás. Y ya la gente, posteriormente los señores Suárez, los señores Manuel Suárez, hacen el proyecto de que sea el primer hotel como más alto de la ciudad, que fue el Hotel de México y al lado hicieron el Polifurum Cultural Siqueiros, que fue bellísimamente decorado por el maestro David Alfaro Siqueiros. Y ahí vemos la Plaza de Toros, cuando está en construcción. Es que ya quisiera ir a pasar por ahí, sin este tráfico. Exactamente, y era un todo. Se supone que esta colonia se llama Ciudad de los Deportes, porque iba a quedar incluida la Plaza de Toros, el estadio y una alberca. Posteriormente, no sé qué pasó con los constructores, algún rollo y la alberca no queda ahí, sino la alberca queda del otro lado, en los terrenos de General Anaya y es hecha para los Juegos Olímpicos de 68, por cierto que acaban de renovar el tablero y ya pueden ver ahí otra vez que en el… ¿cómo les llaman? Los carriles. Los carriles, en el carril número 4 que fue la del Tibio donde ganó el oro, le van a poner… a ese carril le van a poner su nombre. Sí, sí, ha sido también remosada porque está cumpliendo años, 45, entonces… Pues le han dado un mantenimiento bastante fuerte. Esa capilla que vemos ahí fue la primera que hubo dentro de Benito Juárez y esa data, si mi memoria no recuerda, de 1529, es del siglo XVI y está la vocación, se llama Santa… bueno, en sí se llama la… el pueblo se llama Santa Cruz de Atoyac, que es donde justo está la delegación, lugar de agua o lugar de manantial y la vocación es Santa Cruz de Jerusalén, porque se dice que tiene una astilla de la cruz de Jesucristo y hay dos olivos, hay una reliquia y hay dos olivos que vienen también desde Getsemaní, del huerto, que tienen más de 400 años. Déjame hacer aquí un paréntesis a propósito de la vocación liberal de la delegación y con estos temas que tú estás planteando. Es una duda un poco estiradilla, por decirlo así. No existe una contradicción entre la necesidad de recuperar las tradiciones cuando las tradiciones tienen un afluente muy religioso frente a un pensamiento liberal que se supone o busca brincar esa etapa de pensamiento, o cómo puede resolverse este conflicto, este a lo mejor ideológico. Ay, pues es que si está media fuerte tu pregunta. Es que me la vine yo pensando desde toda la semana, porque de repente… Bueno, mira, por un lado, o sea, sí tienes razón, por un lado, estas tierras fueron conquistadas por los franciscanos, luego los expulsan y llegan los dominicos, se apoderan, ¿no? Y luego, dices, y llegan estos hombres liberales a ocupar estos lugares y desde ahí se provocaron grandes batallas, ¿no? Porque por ahí pasó la norteamericana, la… la… este… cinco veces estuvo la presidencia de la república ahí, ¿no? Por cuestiones de seguridad, de problemas internos y externos de la república. Entonces, digo, está medio difícil. Y bueno, y ahora nos gobierna un… el gobierno que hay, bueno, el gobierno local hispanista, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que tanto liberalismo con todo? Sí hay un poco de contradicción, ¿no? Pero también te voy a decir algo, yo creo que es complicado porque el nivel de la gente, el nivel educativo y cultural, pues tenemos gente muy conservadora todavía, ¿no? Tenemos gente que ha pasado por generaciones y que sigue teniendo como esa parte muy conservadora. Bueno, a fin de cuentas, arriero somos. Y en el camino no. Y así le seguimos. Porque es… yo me la quedé… igual este… tendremos que seguirlo platicando más adelante. ¿Cómo le hacemos para resolvernos este conflicto que somos? Sí, es que está medio complicado y nosotros también lo hacemos, ¿eh? Y de hecho, les quiero invitar porque el próximo viernes en la delegación Benito Juárez se va a… se va a inaugurar una feria internacional de libro. Va a haber cuentacuentos, va a haber obviamente exhibición de libros, pero va a haber teatro ahí, o sea, va a haber una serie de espectáculos en torno a la feria. Se inaugura el viernes a las 7 de la noche, va a ser de este viernes al 2 de noviembre. Bueno, la invitación está hecha. Tengo que saludar a la técnica 56 que dice… ¿Qué datos y remembranzas nos está dando a conocer la cronista? María de los Ángeles, muchas gracias y felicidades. Gracias. Bueno, otra foto, otra foto. Ah, pues miren, ahí ya vemos… Ya vemos, ¿qué vemos? Nos estamos regresando, ese es San Lorenzo, ese es el otro pueblo que comenté, que es San Lorenzo, Xochimancas. Y es un pueblito chiquitito que está dentro de la colonia del Valle, que para todos los que piensan que la colonia del Valle es muy nice, que pues viven muy cerca de insurgentes, parroquias, estas avenidas muy modernas, pues resulta que no, lo que pasa que eran dos pueblos de origen prehispánico, que era San Lorenzo, Xochimancas y Tlacoquemecas del Valle, y ellos se dedicaban a hacer las macetas. Lo que nos decías, lo de las macetas. Lo de las macetas. Y mira, ahí vemos esa parroquia de Nuestra Señora de la Piedad. ¿Es una litografía? Es una litografía porque lo que te comentaba, esta parroquia se pierde por la inundación del río, está muy cerca del río, es la que te digo, y entonces lo único que quedan son unas arcadas que dan sobre Lázaro Cárdenas y ahora es la octava delegación, o sea, increíble, y se pasa sobre Obrero Mundial, ya la hacen más contemporánea, ya es de los años 40. En esa callecita que se llama Elefante, esa callecita se llama Elefante, se encuentra en la parroquia de Santo Tomás de Aquino, ese barrio de Actícpan se dedicaba a cultivar la flor verde, la de Ornato, fíjate, los de San Ángel, las flores, Actícpan la flor verde para hacer los arreglos, y los de Tlaco, las macetas, o sea, había una conjunción de intercambios, que tenían que ver, y bueno, dentro de los personajes famosos que hablábamos es Valentín Gómez Farías, que este liberal, mazón, que no dejaba ir a su esposa a la actividad religiosa enfrente, tenía sus broncas bien fuertes con ella, y que tuvo también la presidencia y la vicepresidencia de la República en dos ocasiones, esa fue su casa, y ahora es el Instituto de Investigaciones Históricas, doctor José María Luis Mora, y es preciosa, la siguen teniendo igual, y cuenta la leyenda, para los niños que les gustan las leyendas, que como don Valentín no era tan católico, en las noches sale en su caballo y su capa negra a dar la vuelta por ahí, que sale, que anda revoloteando, porque él fue enterrado en su casa, en la huerta de su casa, y posteriormente, ya para los años 30, se lo llevan a la rotonda de los hombres ilustres, como debe de ser, y actualmente, pues esas son las instalaciones de la delegación Benito Juárez, que también fueron ladrilleras. Ay, pero no le encontraron una arquitectura más bonita. Fíjate que muy, la veo muy clásica, pero dentro de todo, creo que es de las más bonitas que hay, y las otras están menos feas. Esa es la capilla de Santa Cruz Atoyac, que es la que les digo que tiene la reliquia de la cruz de Jerusalén, la astilla de la reliquia, y de hecho, si la ven, ha sido nuevamente remozada, quedó como era, porque también no faltó un padrecito que le, no, hay que ponerle unos arquitos, se ve padre. Y pasó algo muy curioso, hace dos años, volvieron a hacerle un ritual a la cruz, la cruz atrial se comenta que era un tlaloc, porque la vocación es a la lluvia, entonces, un calpuli que hay por ahí, le volvió a hacer toda una ceremonia previa, antes del día 3 de mayo, para que hubiera lluvias y hubiera buena cosecha. Bueno, mira. Entonces, ahí podemos ver las danzas prehispánicas, el sincretismo, ¿no?, de la iglesia. Mira, yo te había preguntado, el conflicto que hay entre los conservadores y los liberales, pero esto es anterior. Y te voy a decir algo, la gente no le vas a cambiar los usos y costumbres, como ha sido por generaciones, creo que eso no se lo puedes cambiar. Es que es una forma de ser. Es una forma, y nosotros los mexicanos creo que muy de nosotros. Esa es una comparsa de Santa Cruz Atoyac, que fue invitada a la fiesta de Actigpan. Ellos la hacen el 8 de marzo. Y vean, ¿eh?, la modernidad de Plaza, es galerías insurgentes, y ven a los chinelos bailando, ¿no?, haciendo el recorrido. Es que está genial esa foto, te habla de… Por la, del sincretismo. Del sincretismo. O sea, la modernidad, con sus usos y costumbres, ¿no? Y la tradición. Y las tradiciones nunca mueren. Esa es la, se puede decir que la capilla principal, que también se encuentra dentro de la zona de Miscuac, que es la de Santo Domingo de Miscuac, de Guzmán. Y han hecho muchas telenovelas, películas, es preciosa la del rayo, la capilla es la del rayo, y también es de 1595. Esa es la de San Lorenzo. Ok. Esa es otra toma más moderna, ¿verdad? Sí, claro. Que es preciosa, que está dentro del parque de Tlaco. Bueno, a mí me sigue dando vuelta la cabeza. Esa es la de Santo Tomás de Aquino, que también hacen su fiesta, aunque sea un día, ¿eh? O sea, vean ahí los edificios, ya se la comieron, está en medio de los edificios, chiquitita, ¿no? Pero siguen haciendo su fiesta. De pie. Ahí sigue de pie. De pie. Oye, pues qué maravilla. Y esa es la de… Esa es la de la piedad ahora. Muy contemporánea. Muy todo. Yo la he visto. En los años 40, muy bella, preciosa, pero ya no es ese convento del siglo XVI. De todas las joyas que nos has estado platicando, arqueológicas, y no solamente arqueológicas, sino también virreinales, ¿está el registro frente a Lina? ¿Hay gente que se dedica a trabajar y preservarlo? Mira, de hecho, ahorita están pasando las imágenes. Están ahí las reproducciones arqueológicas del parque. Sí, las casas de más de 100 años las tiene catalogadas Bellas Artes, el INBA, y las zonas arqueológicas, el INA, ¿no? Sí, sí están registradas, sobre todo las capillas. Y ese es nuestro parque de los venados, que es muy famosísimo por esos venados preciosos, y se llama Francisco Villa. No se llama parque de los venados. Francisco Villa. ¿Y por qué? Oye, y está por eso está sobre División del Norte, ¿no? Ah, ya. Que por eso, en honor a los dorados de Villa. Ajá. Entonces, mira, este… Ya, eso, no el teléfono. El suelo del buche. Este, ahí están las reproducciones. Sí, claro. Y el reloj floral que suena, todavía de acampanadas, y la famosa torre que conocemos como la licuadora, que ahora es AXA, ¿no? Antes era mexicana de aviación, y bueno, pues ahora, ¿qué les puedo platicar? El World Trade Center. Sí, el World Trade Center. Súper moderno, ¿no? Con salas de exposiciones, y la, bueno, nuestra bellísima plaza de toros. Sí, claro. Que cuando entramos en un avión, le da la vuelta y es lo primero que vemos. Sí, ¿no? Ya llegué. Es un ícono, nuestro metro maravilloso sobre Calzada Tlalpa. Ajá. Ay, no, ¿qué comparas? Cuando ves esto con la otra, yo no sé, yo no sé. Bueno, vean que sabe Tlalpa, ¿no? Con su... Lo que nos queda, lo que nos queda de esa arbolada. Pues, y mira, ahora que también se hizo el Metrobús, también fue una bronca terrible, ¿no? Porque así se llevaron muchísimos árboles, pero pues también era muy necesario esto, ¿no? Somos muchos. Creo que somos, nunca vemos. Ya no vengan para acá, decía en la antigua canción, ya no vengan para acá. Ya no vengan para acá. María, María de Jesús, estamos, pero bien a gusto platicando contigo, ojalá tuviéramos más tiempo para poder hacerlo, pero ya se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que... No, 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 muchísimas gracias por la invitación y espero que, pues, a los chicos se acerquen un poco más a sus usos y costumbres y sobre todo en estas fiestas que se acercan. La historia, saber por qué el altar de muertos, por qué se pone el agua, todo, que eso es lo que nos da identidad. Y es que ahí nos faltó platicar, por ejemplo, del significado que tiene cada uno de los... Los elementos y todo. No, los elementos. Yo no soy experta, pero, pues, creo que vale la pena que los chicos por ahí se den una vueltecita a las ofrendas que va a haber, ¿no? Para que vean y no pierdan la identidad. Antes de irnos, cerrar esto, el comercial, ¿dónde son los recorridos y dónde te pueden encontrar? Bueno, no, 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 no como tal, los organizamos, los tendríamos que organizar. Les voy a dejar mi correo electrónico. Muy bien. Es chuy65 arroba live punto com punto MX. Muy bien. Y el teléfono de mi oficina es cincuenta y seis cero nueve dieciséis ochenta y siete. En el Distrito Federal. En el Distrito Federal. Y nos ponemos de acuerdo y lo organizamos. Muy bien. Claro que sí. Pues, esto fue, despídete tú, yo siento fea. No, pues, muchas gracias por darnos la oportunidad a los cronistas porque nuestras voces se odian, porque nuestros conocimientos se los podamos, ahora sí que, aportar a estas nuevas generaciones y que ojalá y les interese a nuestros jóvenes volverse cronistas. Eso sí. Les interese indagar un poquito dónde viven. Una cosa lindísima. Y ya saben, www.cronistasdf.org.mx Muchas gracias. No de qué a ustedes. Pues, ahora sí, esto sí fue. Crónicas de la Ciudad, la voz de la Ciudad de México a través de sus cronistas. Muchas gracias, yo soy César, el sensei medrano. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias, yo soy César. ¡Ey se hagan! 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 ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico! ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico!